Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva actualización de las noticias con los hechos más importantes que suceden a esta hora en Colombia y en el mundo. Soy Johanna Herrera, comenzamos. Atención, varios extranjeros que resultaron heridos en un accidente de tránsito en el norte de Bogotá habrían sido víctimas de los ladrones. El taxi, en el que se movilizaban cuatro franceses y un belga, chocó contra un vehículo de servicio especial. Los heridos fueron trasladados hasta una clínica y Johanna Luchini nos cuenta. Johanna, buenos días. Buenos días, en horas de la mañana se registró un accidente de tránsito donde se encontraba vinculado un carro de taxi y un carro que prestaba servicio especial. Pues ante este accidente resultaron lesionadas seis personas, pero solo cinco de ellas fueron trasladadas al centro médico, a la clínica del country, donde en ese momento están siendo valoradas. Pues de acuerdo a la información que han entregado las autoridades de salud, estas personas se encuentran estables. Una de ellas era de nacionalidad francesa y la otra era de nacionalidad verga. Eran cinco hombres y pues ante la información suministrada por las autoridades, pues el fuerte choque generó pues un caos vehicular, por lo cual los vehículos particulares tuvieron que desviarse y transitar por el exclusivo de Transmilenio. Pues a esta hora esperamos el reporte final por parte de las autoridades del estado de estas personas que resultaron lesionadas en este accidente de tránsito. Esta es toda la información por el momento. Joana Luchini, Cable Noticias.